Walter, ¿Será que comienzo a considerar? ¿Será que empiezo a considerar en contratar un asistente o una asistente? ¿Será que ya empiezo a contratar a una persona? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, no sin antes invitarte a que te suscribas, suscríbete a nuestro canal, apóyanos con tu suscripción y si tienes preguntas nos escribes a preguntas arroba vendiendo Medicare punto com. Voy a, no voy a extenderme mucho porque yo tengo una teoría al respecto, no tienes que seguir mi consejo, ¿De acuerdo? Tú al final es tu decisión, haz lo que tú quieras, pero yo te voy a decir responder desde mi experiencia, ¿De acuerdo? En mi opinión yo tengo una pequeña teoría al respecto, ¿Sí? Porque en un principio de tu carrera, obviamente, la idea, si de repente tú empiezas desde cero como yo empecé, básicamente yo empecé este negocio haciendo yo las llamadas y como siempre digo, yo empecé haciendo llamadas, o sea, inicialmente esta era mi actividad principal, hacer llamadas, ¿De acuerdo? Pues tú sabes de que te contaba de que hacía más o menos de de cien hasta doscientas llamadas al día o hasta un poquito más, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eventualmente va a haber gente interesada en lo que tú ofreces, ¿Correcto? Entonces vas a pasar tiempo no solamente llamando sino también haciendo seguimiento a esas personas que están posiblemente interesadas en hacer una cita contigo, una cita virtual, una cita telefónica, una cita, una cita en la casa, ¿Verdad? Después, no solamente a medida que pase el tiempo, no solamente vas a estar haciendo llamadas, sino también vas a hacer seguimientos, ¿Verdad? Pero también vas a pasar tiempo haciendo citas, ¿Sí? Y eventualmente, eventualmente, a medida que tú te mejores, mejores tu conocimiento, comienzas a pulir tu conocimiento del tema, ya vas a comenzar a cerrar citas, ¿Verdad? Vas a comenzar a cerrar citas. Entonces, acá, de estas, de estas tres categorías, o sea, estamos hablando de este espacio, ¿De acuerdo? Cuando llegues a este punto, ¿Sí? Tú tienes que preguntarte, esa es mi opinión, porque me pasó a mí, yo ya decía, wow, ya necesito yo enfocarme más en esto de acá, porque yo más tiempo pasaba a llamando, ¿Sí? Pasaba más tiempo llamando, ¿Sí? Y no tanto tiempo cerrando, ¿De acuerdo? Entonces, acá en este momento, yo podría haber considerado ayuda, ¿Sí? Pero eventualmente, cuando pase el tiempo, a medida que crezca tu cartera de clientes, también va a requerir un tiempo para que tú le hagas servicio a tus clientes, ¿Sí? Porque no solamente vas a estar llamando, no solamente vas a estar haciendo seguimiento, no solamente vas a, digamos, concertar citas, vas a estar cerrando, sino también hacer servicio, ¿De acuerdo? Y más adelante, a medida que vayas creciendo, creciendo, también vas a necesitar manejar tus libros, ¿Verdad? La cosa de la contabilidad. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernouy e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material de, pues, material referente a nuestro producto que es Medicare, para que lo puedas ofrecer a tus clientes, vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. No solamente eso, vas a necesitar tiempo para marketing, para crear tu contenido. Y para editarlo. ¿Me entiendes? Entonces, a medida que tú, a medida que tú vayas creciendo, tú tienes que reconocer y saber identificar cuál es la actividad que a ti te genera dinero. En mi caso, cuando yo llegué a este punto, ¿de acuerdo? Esto de acá, yo lo delegué inmediatamente. Lo delegué. Entonces, contraté tres. Bueno, ahora hay un grupo que hace estas llamadas, ¿de acuerdo? Por mí, ¿sí? Pero yo empecé con una persona, una asistente virtual, un asistente virtual que se encargaba de hacer las llamadas, ¿sí? Y yo me dedicaba única y exclusivamente a esto, ¿de acuerdo? A la fecha. Yo me dedico única y exclusivamente a esto, ¿de acuerdo? A esto nada más. Esto está delegado. Esto está delegado. Esto está delegado. Esto está delegado a otras personas. Entonces, a medida que vas creciendo, a medida que tú vas llenándote de responsabilidades, que no son necesariamente las responsabilidades que alimentan a tu negocio, ¿de acuerdo? Tú tienes que comenzar y a reconocer que tú tienes que mantenerte en la actividad que te produzca más, que es hacer seguimiento de tus citas, atender tus citas, ¿sí? Atender tus citas y cerrar citas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eventualmente tú también vas a querer salir de la posición de vendedor y contratar o traer gente, una fuerza de venta a tu equipo para que tú ahora te promuevas de vendedor a manager o trainer y tú puedas entrenar a tu equipo, ¿de acuerdo? Pero eso va a ir más adelante en tu carrera, ¿de acuerdo? En un principio, en mi opinión, tienes que comenzar a generar tus leads, ¿sí? Así que esa es mi respuesta, Walter, necesito contratar ya un asistente, ¿sí? Desde el día número uno, no necesariamente, ya cuando comiences a tener 200, 300, 400, 500 o más de 500 clientes en tu cartera de negocios, ahí es donde tú ya deberías estar pensándolo antes que, como se llama, te afecte, ¿verdad? Porque si tú llegas a este punto, te va a afectar, no vas a producir, ¿sí? Si tú llegas a este punto y quieres hacerlo absolutamente tú, no vas a producir, no vas a producir, ¿por qué? Porque tú no te vas a estar enfocando en la actividad principal que es cerrar citas, ¿sí? Cerrar citas, atender citas, hacerle ese seguimiento a tu embudo, ¿ok? Esa es mi opinión referente a si contratas un asistente o no, ¿ok? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Dios los bendiga y cuídense bastante. Bendiciones. Adiós.